Bueno, a ver, para empezar, respecto a la práctica, momento de expresar dudas, algunas ya lo estábamos comentando mientras estabais incorporando, momento de expresar dudas de las dificultades que hayáis tenido para la realización, si os ha faltado algo o os ha faltado algún concepto para poder hacer esto o no, ¿cómo lo habéis llevado? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha valido de algo? ¿Os ha ordenado un poco? Venga, a ver, no seáis tímidos que ya llevamos tres semanas, ya nos conocemos todos, venga, va. O no tenéis, o ha sido todo perfecto. Si no empiezo yo, sabéis que yo no tengo problema. No sé si, no sé si se me oye, Ángel. Sí, sí. Ah, vale. Es que antes tenía ahí el micrófono. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Para mí la dificultad de la práctica, bueno, pues claro que me puse a descargar, a copiar todas las cuentas que manejamos y a ocho dígitos. Entonces, son mogollón. O sea, que llevé un momento que dije, madre mía, digo, esto es interminable. Entonces, pues bueno, aunque he mandado el ejercicio a ocho dígitos, pero sí que luego te he puesto que, bueno, pues que consideres que es a cuatro. O sea, he valorado que los epígrafes de cuenta, pues que fueran a cuatro. Y en la parte de los ingresos, bueno, me imagino que lo expliques ahora, pues así como en los gastos, sí que veía un poco, sí que veía la diferencia entre fijo, variable y listo en los ingresos. Bueno, pues me costaba, me costaba verlo. ¿Qué veías en los ingresos? ¿Qué es lo que veías en los ingresos? Bueno, pues que en los ingresos yo veo muchos variables, por no decir casi todos, ¿sabes? Entonces, pues bueno, como me imagino que ahora comentarás, pues mi duda en el ejercicio ha sido esa. Vale. En respuesta a lo que dices, te puedo comentar que hubo otra gente que vio muchos fijos, con lo que fíjate cómo está el tema, ¿no? Gracias. ¿Acaso es el día? Como lo veas. También. No, bueno, a ver, lo que tenemos en gestión presupuestaria es que no hay una norma, ¿no? Me explico. Así como en contabilidad, más o menos, hay una norma donde tienes que contabilizar cada cosa, la gestión presupuestaria un poquito depende del criterio de la entidad y de cómo lo haga, ¿no? Entonces, no hay una norma 100% que diga este ingreso es fijo o es variable, porque a lo mejor en tu caso, bueno, pues puedes hacer o puedes entender casi que un ingreso derivado de tu nivel de ocupación puede ser casi fijo en un momento determinado, ¿no? Digo a efectos de presupuestación. Está claro que al final, evidentemente, aunque tú tengas X usuarios y tengas, digamos, una tasa de ocupación fija del 95%, y entonces puedas decir, pues bueno, puedo plantearme que para el año que viene, pues prácticamente el 95% de mis ingresos por cuotas de usuarios lo voy a tener casi fijo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo cierro, ¿no? Pero bueno, si es cierto que hay otra gente, pues que puede no funcionar así. O sea, puede no tenerlo tan claro, puede tener tasas de variabilidad, puede no estar sometido a contrato y estar sometido a subvención. Entonces, bueno, evidentemente la circunstancia de la entidad, pues en un momento determinado, nos puede llevar a un sitio o a otro, ¿no? Y la realidad, lo que nos va diciendo es que en la mayor parte, muchos ingresos no son puros, casi siempre son mixtos. Casi siempre tienes una parte de los ingresos que son fijos y tienes una parte de variabilidad, ¿no? Y eso nos va a condicionar bastante después a la hora de hacer la estructura presupuestaria, y lo vais a ver en el ejemplo, en el caso práctico que vamos a iniciar hoy, ¿vale? Eso sí que está claro. Bueno, ¿a qué os ha sonado esto de los criterios de imputación? A ver, cuando llegasteis ahí y visteis criterios de imputación, bueno, con Lola ya he comentado un poquillo el tema, ¿no? Cuando habéis visto eso, ¿a qué os ha sonado esto? Criterios de imputación, esto... ¿No echabais en falta algo ahí? Así como vuestra estructura analítica. Ángel, buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal? Bien. Bueno, nosotros lo hemos hecho, bueno, mis compañeros que le llaman la contabilidad que están aquí. Y, bueno, no sabemos, te lo enviamos ayer, creo que por e-mail, de Transmisab, supongo que te llegó, ¿no? Sí, 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 sí. Y la verdad que lo decimos porque no sabemos muy bien si lo hemos hecho, bueno, bien o no. Bueno, en cuanto al comentar de imputación, a mí a lo que me suena es a que, pues como nosotros llevamos varios centros y servicios en la organización, pues, ¿qué porcentaje de cada uno de estos gastos imputamos a cada centro o servicio? En principio, en esa columna encima no pusimos nada porque tenemos ahí muchas imputaciones. Cada gasto se imputa de una manera. O no cada gasto, pero por grupos tenemos ahí mucha variedad. Y en cuanto a la de variable infijo, la verdad es que a mí yo tengo muchas dudas. No sé, pues es lo que tú dices, que muchas veces son mixtos. La clasificación de los gastos veréis que nos va a influir muchísimo en la forma de presupuestar, ¿vale? Estas son las típicas cosas que hacemos en cierta medida inconscientemente, o sea, las hacemos, llegamos al gasto y digo, ah, ¿esto cómo lo he presupuesto? Ah, pues lo he presupuesto así. En el fondo, el criterio que estoy utilizando es un criterio de naturaleza y de variabilidad del gasto, claramente, ¿no? Es decir, lo estoy utilizando, lo que pasa es que lo estoy utilizando subconscientemente, o sea, sin aflorarlo, ¿no? Yo lo que quise que hicierais fuera un poco, era un poco que aflorarais todo esto. Lo que decía Begoña, ¿no? Que de pronto se encuentra ahí con un montón de gastos y digo, jo, pero tengo un montón de ellos, ¿no? Sí, bueno, es que la realidad es así. Tienes un montón y al final, pues, va a haber algunos gastos que están muy... A ver, el criterio de naturaleza, de hecho, alguien me lo preguntaba por correo y se lo contesté, ¿vale? Alguien me preguntaba qué era esto de la naturaleza del gasto, ¿no? De esto del variable, el fijo. No sé si eres un probosco, puede ser, los que me lo preguntasteis. Bueno, yo sé que uno de vosotros me lo preguntó y os lo contesté, ¿no? El tema de la naturaleza está vinculado directamente con el volumen de actividad, ¿no? Entonces, al final, un gasto es fijo o variable, ¿vale? En función de si está relacionado con el volumen de actividad o no, ¿vale? Y esto tiene una consecuencia normalmente muy importante y es que aquellos gastos que son variables y que están relacionados con la actividad son más... o sea, no son más fáciles, pero son más susceptibles de poder delegar su presupuestación, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque esa actividad se desarrollará en un centro de coste, ¿vale? Y ese centro de coste probablemente tenga un responsable y en ese proceso de implicar a los responsables, en ese proceso de agenda presupuestaria, sí, es decir, es mucho más fácil empezar una agenda presupuestaria cogiendo los gastos variables que son de un centro determinado y que los responsables de centro, que son los que pueden tener mayor, digamos, capacidad de decisión o de gestión sobre ese tipo de gasto, cuando lo tienen, cuando no es un gasto que aún siendo variable esté centralizado, ¿vale? Pero cuando son ellos los que deciden sobre los criterios de gasto, pues evidentemente es mucho más fácil empezar a hacer una gestión presupuestaria descentralizada apelando a ese tipo de gastos, ¿vale? Es decir, bueno, pues puedo coger esos gastos que son variables y decirle, mira, en una primera instancia ocúpate de esto y trasládame tus cuantías o los criterios de presupuestación respecto a este tipo de gastos, ¿vale? Por eso era importante, por eso quería un poco que separásemos ahí el gasto fijo y el gasto variable relacionado claramente con el volumen de actividad, ¿vale? Y en esto sí que es importante porque en los gastos fijos, en los gastos fijos sí que utilicemos, después veremos un poquito la teoría, ¿no? Pero dedicaremos 20 minutos, media hora, simplemente a aspectos teóricos de la presupuestación, ¿vale? Pero fijaros que en los gastos fijos sí que tiene un poco más de peso la tendencia histórica, ¿vale? Y en los gastos variables sí que hay que ser mucho más proactivos, ¿vale? Sí que deberíamos de, en teoría, pararnos más en el gasto e intentar, en función de lo que queremos hacer o de nuestro volumen de actividad futuro, poder presupuestar el gasto más ad hoc. ¿Por qué? Porque no necesariamente actividad del pasado significa igual actividad del futuro, ¿vale? Entonces, y evidentemente esto, cuando estamos incorporando proyectos o actividades nuevas, pues evidentemente ya absolutamente distinto, ¿vale? Entonces, eso era uno de los elementos, ¿vale? ¿Alguna...? Yo ahora... Sí, perdón. Perdón, o sea, en el ejercicio hemos puesto que tenemos varios fijos y variables, pero ahora yo después de oírte, que iré y de centrarme, creo que no tenemos ningún gasto fijo. Bueno, a ver, yo os ponía, yo en ese correo que contestaba, después si queréis en el chat os cuelgo un poco esa contestación que hice de correo, separando gasto fijo y variable, os dejo esos conceptos, ¿vale? Para que también os sirva, porque este ejercicio que habéis hecho, a ver, es una práctica, pero este ejercicio es vivo, es decir, os podéis quedar con esa Excel y dentro de una semanita, una vez hayamos llevado, o sea, dentro de dos o tres sesiones, que ya dominéis la gestión presupuestaria, podéis volver atrás y decir, bueno, y ahora que ya controlo, ya sé de esto, voy a revisar otra vez mi hoja de imputación de gastos, a ver si lo que puse realmente cuadra o no cuadra, ¿no? Bueno, entonces, bueno, os dejaré esos comentarios, ¿vale? Pero bueno, en principio, lo que os decía, esa era la diferenciación por naturaleza y después estaba la otra parte, bueno, voy a compartiros aquí un poco el ejercicio para que, para, un poco, vale, 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 y aquí, bueno, pues teníais, pues eso, lo que os decía, si era el gasto, si el gasto era directo, era imputable o era mixto, ¿vale? Cuando me, cuando me, bueno, imputable, lo comentábamos al principio de la sesión de hoy, imputable, al final todo es imputable, porque o lo imputo directamente a un centro de coste o lo tengo que distribuir o tengo una mezcla de cosas, ¿vale? Entonces, al final, bueno, de lo que se trataba era de, dentro de esa separación de gastos, ver si ese gasto que yo tengo, cuando lo tengo, se asigna directamente a un centro, ¿vale? O bien, no se asigna directamente y, por tanto, lo tengo que separar. Amparo, decías que no hay gastos fijos. Yo os contestaba en esa historia. A ver, normalmente hay gastos fijos, sí, los alquileres suelen ser gastos fijos si los tuvierais, ¿vale? En un momento dado, pues, un asesoramiento legal, digamos, con tarifa plana, es decir, con una, con lo que se llama una derrama, eso suele ser un gasto fijo, ¿vale? Es decir, sí que puedes encontrar alguna, hay algunos gastos que pueden ser fijos. Y hay algunos que, ya os decía, dependiendo de cada entidad, pueden ser fijos o pueden ser variables, ¿vale? O los puedo llevar más a que me sean un fijo o a que me sean un variable. Y un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el consumo de luz, ¿vale? Está claro que el consumo de luz es un gasto variable porque va a depender fundamentalmente del volumen de consumo, pero sí que en un momento determinado y a efectos de presupuestación, bueno, pues, si yo no tengo una gran variabilidad entre años, no tengo una gran variabilidad de consumo y, evidentemente, teniendo en cuenta los precios, ¿vale? Bueno, pues, si no tengo pautas de consumo muy distintas, pues, en un momento dado y a efectos de presupuestación, bueno, pues, mi gasto de luz en un momento dado lo podría considerar casi como un gasto fijo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que hay que encontrar es un poquito aquello que nos exige, digamos, prestar cierta atención por el volumen de actividad porque esa es la clave, ¿vale? Es decir, la variabilidad está asociada a la actividad, ¿vale? Y cuando un gasto varía fundamentalmente con el volumen de actividad, automáticamente está claro que es un gasto varía, ¿vale? Y esto que nos vale para los gastos, también nos vale para los ingresos, ¿vale, Begoña? Un poco en esa idea. Si el ingreso al final depende del volumen de actividad, es decir, y estábamos hablando, por ejemplo, de las cuotas de usuarios, ¿no? Si al final, bueno, evidentemente parece que la cuota de usuario en sí es un ingreso variable porque siempre voy a depender, evidentemente, del número de usuarios, del volumen de actividad, ¿no? Pero, bueno, en función de si, bueno, pues mi número de usuarios son los mismos o casi siempre los mismos o tengo una pequeña variación, pues, bueno, puedo considerarlo casi como gasto casi cuasi fijo, ¿no? O casi un mixto. O puedo tener una parte que es fijo y solo jugar con una pequeña parte variable que pueden ser mis altas y bajas, ¿no? Entonces, eso es un poco por ahí. Claro, si nos vamos a las subvenciones, pues yo ya me he encontrado de todo, ¿vale? Hay quien dice, no, es que a mí la subvención del ayuntamiento me la dan todos los años y siempre me dan la misma cuantía, ¿vale? Y entonces dice, para mí ya, para mí es un ingreso fijo. Bueno, cuidado. Claro, sí, ¿vale? Si tú entiendes desde tu punto de vista de gestión presupuestaria que eso es inamovible y va a ser así, pues me parece perfecto considerarlo gasto fijo y ya está, ¿vale? Pero, bueno, normalmente lo que está pasando con las subvenciones es que en buena lógica sí que tenemos cierta variabilidad a la hora de poder saber lo que solicitamos, lo que nos van a conceder o cómo puede ser, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco el tema, ¿no? Bueno, los criterios de imputación, pues están directamente vinculados, digo porque había, creo que alguno de vosotros no tenía, no hacía presupuesto analítico, ¿vale? Los criterios de imputación están vinculados fundamentalmente con nuestra estructura analítica de costes, ¿vale? Para hacer el ejercicio que vamos a hacer y donde vamos a trabajar, necesariamente vamos a tener que tener claro cuál es nuestra estructura analítica de costes, ¿vale? Y cuando hablo de estructura analítica entiendo que todos sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Alguien no entiende qué es esto de la estructura analítica de costes? Vale, pues entiendo que todos lo entendéis. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que tener muy claro, primero, lo mismo que revisamos nuestro plan contable y, bueno, os comentaré dos cositas respecto al plan contable, ¿vale? Respecto a la estructura analítica también tenemos que revisarla. Y no es objeto de este curso, pero de estructura analítica podríamos estar hablando, de contabilidad analítica podríamos estar hablando dos horas tranquilamente, ¿vale? No es el objeto, pero tened en cuenta que una estructura analítica siempre debe responder a la información que necesitamos, ¿vale? ¿A qué necesitamos extraer de información? Y si no responde a eso, pues tenemos un problema, tenemos que revisarla, ¿vale? Es decir, necesitamos, o sea, los centros de costes tienen que ser centros de decisión, tienen que ser centros donde se puedan tomar decisiones de cambio. Si yo veo que estoy haciendo una contabilidad analítica a un árbol de cuarto nivel, sacando una información y unos datos de la leche, pero después resulta que esa información no la utilizo, no me vale para nada, igual me lo tengo que pensar, ¿vale? Porque aquí el coste del dato es muy importante, ¿vale? Es decir, tener que desglosar, desmenuzar, contabilizar de una forma, a un detalle muy grande, es costoso. Entonces, como no es obligatorio, porque no estamos en una financiera, estamos en una contabilidad analítica, contabilicemos aquello y desglosemos y lleguemos a aquella información que nos sea útil para la toma de decisiones. Y si no nos es útil, pues entonces tenemos un problema y entonces es que nuestro árbol analítico hay que sentarse y pensarlo, ¿vale? Entonces, partiendo de aquí, pues cuando os hablaba de criterios de imputación, sobre todo, me refería a aquellos gastos que por su naturaleza caen o tengo que llevarlos a más de un centro de coste, ¿vale? Me refería a eso. Entonces, claro, cuando tengo que distribuir un gasto en distintos centros de coste, pues ahí tengo que tener criterios. Y tengo que tener criterios que hay un elemento fundamental. Esos criterios tienen que ser sostenibles en el tiempo. No puedo estar utilizando un criterio de coste este año, de distribución este año, y el año que viene lo cambio, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la confianza que voy a dar en mi sistema de información y gestión, pues es muy baja. Es decir, yo que soy el receptor de esa distribución, pues un año me va a tocar 20 y otro año me va a tocar 60 con mi misma pauta de consumo. Y entonces digo yo, bueno, pues esto es el azar, ¿no? Entonces, sí que es importante repararnos en estos criterios, consensuar los cambios de criterios y que esos cambios de criterios los sostengamos en el tiempo, porque eso nos permite también la comparabilidad de la información, ¿vale? Así puedo saber entre años cómo van las cosas y cómo van los distintos centros de coste. Si cambio los criterios, evidentemente no, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, respecto a esta parte de criterios de imputación, son criterios sencillos, ¿vale? Simples, que los entienda todo el mundo, ¿vale? Porque al final, bueno, es necesario que la gente tenga un marco que sea fácil y confiable y sepa de dónde vienen las cosas, entonces tampoco os líis la manta con criterios tremendamente complejos, ¿vale? Un criterio fácil, trasladable y que sea sostenible en el tiempo, ¿vale? Y, evidentemente, adecuada a la estructura analítica que tengo que tener. Si yo después de un año cojo mis cuentas, mi estructura analítica y veo que la información que me dan no le saco utilidad, a lo mejor me lo tengo que pensar, ¿vale? Bien, cosas que, a ver, os comento cosas que he visto en los que hicisteis el ejercicio, que, como os digo, sois 5 de 11, ¿vale? Bien, entonces, a ver, dos detallitos que os quiero comentar respecto al plan contable, ¿vale? Ojo con la 629, ¿vale? La 629 suele ser el saco sin fondo, ¿vale? Y ese saco sin fondo tiene un problema, que a efectos información, a efectos cuentas anuales, ese saco va agrupado. Entonces, si abusamos mucho de la 629, lo que nos va a pasar es que cuando llevemos nuestra información a las cuentas anuales, vamos a tener un porcentaje muy alto de nuestro gasto incorporado en una 629 todo agrupado. Y, por tanto, perdemos información, ¿vale? Entonces, hay cosas que, por naturaleza, hay que intentar hacer un esfuerzo en llevarlas a su sitio, ¿vale? Entonces, os comento cosas que he visto. Bueno, pues, vi alguna cuenta en la 629 de gratificaciones. Bueno, pues, a ver, las gratificaciones en el plan contable están en una 650, ¿vale? O sea, hay unas ayudas monetarias individuales. Entonces, bueno, pues, llevémoslo a la 650, ¿no? Hay algunas cosas de arrendamientos, bueno, sistemas de cloud, arrendamientos informáticos y todo esto. A ver, todo esto, un arrendamiento es un arrendamiento, no tiene por qué ser un arrendamiento físico. Toda la parte de arrendamientos de sistemas lo podéis llevar perfectamente a la 621, ¿vale? Y tenéis ubicado toda la parte de arrendamientos y ahí incluyo rentings de fotocopiadoras, ¿vale? Recordad que el renting es un alquiler, ¿vale? Entonces, todo eso, pues, si lo llevamos a la 621, pues, nos adelgaza a la 629 y a efectos cuentas anuales nos lo separa un poquito, ¿vale? Bien, ¿qué más? Material de actividades, bueno, pues, el material de actividades normalmente, fijaros que el grupo 1, el grupo que en este caso es 60, 601, 602 y 607. En el plan contable se denomina compras de bienes y servicios para la actividad. Bueno, pues, parece a todas luces bastante claro que toda la parte de compra de materiales y compra de actividades nos lo deberíamos llevar a una 6.0. O nos lo deberíamos llevar por arriba, ¿vale? Y no a la 6.29, porque entonces, pues, bueno, lo tenemos ahí mezclado con otros gastos, ¿no? Y después ahí, bueno, ahí hay una fina línea que yo os invito a pensar, porque la resolución, como sabéis, el plan contable, aunque es recomendable, no es obligatorio. Hay una fina línea donde hay mucha gente que la transita y otra gente no la transita. Me explico. O en un servicio de catering, por ejemplo, o un servicio de comedor, hay mucha gente que se lo lleva a la 6.07, ¿vale? Como prestaciones de servicios o servicios destinados a la actividad, ¿vale? Hay gente que lo lleva ahí y hay gente que lo prefiere dejar en la 6.29. Hay auditores que les da igual y hay auditores que cuando le llevas eso a la 6.07 se ponen azules, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué consigues llevando a la 6.07 esos gastos que son directos, muy directos de la actividad? Bueno, porque todo el gasto directo asociado con la actividad lo vas a tener en el grupo 6.0, ¿vale? ¿Y qué te van a quedar a la 6.29 y por ahí? Pues te van a quedar, pues, básicamente gastos de estructura, gastos generales, bueno, gastos que no son directamente asociados a la realización de la actividad. Os lo dejo ahí para que lo penséis, simplemente. Sí vi una cosa que me pareció un poco extraña y que me suena a Plan General Contable del año, el primer, cuando hubo la primera modificación del Plan General Contable, allá por el año 2008, me parece. Y es que, salvo, o sea, creo que la entidad que lo tenía está acogida al Plan General Contable, no a uno especial, ni al catalán, ni a otro. Entonces, el catalán es un poquito distinto, pero creo que toda la parte de subvenciones de explotación, yo lo vi una 6.25, dadle una pensada, porque yo creo que eso va a la 7.40, ¿vale? O sea, eso está en otro sitio. Y todas las subvenciones de capital traspasadas al resultado, eso, en teoría, debería de ir a, subvenciones y donaciones deberían de ir a las 7.45 y 7.46, ¿vale? Las subvenciones y donaciones de capital traspasadas. Vi ahí alguna cosa un poquito rara, por eso os lo quería comentar para que lo vierais, ¿no? Vale. Después vi alguna cosa de lo que fuisteis poniendo, y ahí los chicos de la Fundación Bavalona, así que necesito que me expliquéis un poquito, porque me quedé un poco flasheado. En un criterio de imputación pusisteis importe, porcentaje, facturación, guión, proyecto. Explicadme un poquito ese criterio de imputación, porque me quedáis un poco locos con el tema. Bueno, nosotros hay gastos de estructura, que, bueno, prácticamente todos, que hacemos esta imputación. Quiero decir, nosotros hacemos, según la facturación de ese proyecto, es que he parado por la base de que hemos cogido el presupuesto de fundación. Pero nosotros trabajamos con tres presupuestos generales, ¿no?, que sería la parte de fundación, la parte del CED y la parte del centro ocupacional. Y dentro de ellos hacemos subproyecto, hay subpresupuestos de los proyectos. Vale, entonces hemos cogido como un poco de general. Lo que comentaba, pues de los gastos de estructura, imputamos el tanto por ciento según facturación que le corresponde. Es decir, nosotros tenemos X de facturación, ¿vale?, pues si el importe de esa facturación para ese proyecto va a ser X, hacemos el tanto por ciento que nos tocaría y el tanto por ciento es lo que le aplicamos de gasto indirecto. Vale, aclarado. Era lo que yo pensaba, pero era por contrastarlo con nosotros. Entonces le he explicado muy bien, ¿eh?, pero... Sí, sí, no, te has explicado, te has explicado, sí, sí, sin problema. Te vamos a hacer. Sin problema. Vale, es un criterio de imputación, ¿vale? Hay un criterio de imputación que puede estar más basado en el uso del recurso y ahí el usuario, por ejemplo, pesa más, ¿vale? Es decir, parece, tiene sentido o puede tener sentido que, digamos, consuma más recurso, bueno, depende de la actividad, igual no, ¿no?, pero que consuma más recurso aquella actividad que tiene más usuarios, ¿no? Entonces, a efectos de distribuir gastos comunes, el criterio de usuarios es un criterio bastante utilizado, ¿vale? Pero, bueno, hay ese criterio de ingresos, ¿no? Es decir, bueno, que sean aquellas actividades que, entre comillas, tienen más ingresos las que puedan contribuir más al coste de estructura. Claro, si lo que hacemos es castigar al cliente que nos da más beneficio, en realidad. Sí, sí, es una forma de equilibrar los resultados, ¿no? Es decir, le voy a imputar menos estructura a aquellos proyectos que, en teoría, generan menos ingreso, ¿no? Entonces, es, en cierta medida, un poco un criterio de solidaridad, ¿no? Es decir, quien genera más que, digamos, soporte más, ¿no? Es un criterio por ingreso, el otro criterio es menos solidario, ¿no? Es decir, quien lo consume, que lo pague, ¿no? Es otro criterio, ¿no? Entonces, bueno, digo porque, como veis, fijaros que en los criterios de imputación contable hay política también de la entidad, ¿eh? Entonces, esta decisión de que lo paga quien lo consuma o lo pagamos entre todos en función del ingreso que generamos, eso no es una decisión absolutamente técnica, ¿eh? O sea, o no debería, no debería, porque detrás de esto, pues evidentemente hay posicionamiento de la entidad, ¿vale? Pero solo lo aplicamos con los gastos de estructura, ¿eh? Con los gastos directos van directamente asintitados al proyecto, ¿no? Sí, bueno, eso tiene más lógica, sí, sí. Vale, vale, no, era por aclararlo porque sí que me parecía un tema, bueno, me parecía interesante, ¿no? Porque fuisteis los únicos que incorporasteis ese criterio de imputación, por eso quería traerlo para que un poco lo compartiéramos entre todos. Vale. Bueno, quizás tenemos que hacernos después una pregunta con todo eso que tenéis ahí, después una vez lo clasifiquéis, ¿no? Bueno, ¿se presupuesta de la misma forma un gasto fijo que uno variable, uno directo que uno imputable? Bueno, veréis, yo creo que no, pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Y vamos a verlo y después vamos a la aplicación. Y después también, una cosa es todo lo que planteo, por eso quería que hicieseis el ejercicio, una cosa es que yo os diga, teóricamente, o suba al chat, cómo se diferencia o cuál es el criterio de saber cuándo un coste es fijo es variable, o cuándo un coste es directo o es indirecto, pero bueno, después una cosa es lo que nos dicen los manuales y otra cosa es lo que después utilizamos en la práctica, ¿no? Y es de, bueno, es lo que os decía, hay ciertos gastos e ingresos que a lo mejor siendo variables y directos, pues en un momento determinado por el ahorro en la gestión, el ahorro, digamos, cuando digo el ahorro en la gestión, digo el ahorro en nuestra gestión administrativa, ¿vale? Nos pueda, en un momento, tratarlos como fijos e imputables a nivel presupuestario, ¿vale? Y después recordad, y una cosa es importantísima, sonotádoslo donde queráis en rojo y tal, en presupuestación, con muchas cosas, la regla del 20-80 de Pareto es fundamental, ¿vale? Es decir, probablemente el 80% de vuestro ingreso y gasto presupuestario esté en un 20% de vuestras cuentas contables, ¿vale? Entonces, ahí es donde hay que incidir claramente, ¿vale? Es decir, eso es lo que va a tener impacto, ¿vale? Eso es lo que va a tener impacto. Lo otro, hay que hacerlo, pero el impacto que va a tener en un presupuesto es menor, ¿vale? Y después, en los criterios de imputación, también se me ha dado una cuestión, salvo que el criterio sea muy diferencial, a veces se ha dado que la selección de un criterio de imputación tampoco es absolutamente clave, porque a veces cuando aplicas un criterio de imputación o aplicas otro, la diferencia que vas a tener en la distribución del gasto tampoco es una pasada, ¿vale? Y entonces, buscad, sobre todo en estos sistemas que son complejos y que hay que dedicarles tiempo, buscad la simplicidad, es clave, ¿vale? Para que los demás nos entiendan lo que estamos haciendo y, sobre todo, para que no nos dejemos en la vida en hacer un presupuesto, en nuestras eternidades, ¿vale? Bueno, pues eso es un poquito lo que os quería trasladar, un poco de toda esta parte de la práctica, ¿vale? Aunque os pueda parecer un ejercicio aislado, no lo es y veréis que tiene mucho sentido cuando empecemos a hacer el ejercicio que os voy a dejar hoy, ¿vale? Tened en cuenta aquí, estos son, digamos, el paso cero de la presupuestación. Tener claro cuál es mi estructura presupuestaria analítica, es decir, cuál es mi contabilidad analítica y mis centros de coste. Si no tengo eso, no puedo presupuestar, me voy a volver loco, ¿vale? Entonces, estructura presupuestaria y tener claro cuáles son la naturaleza y tipología de mis gastos y de mis ingresos, ¿vale? Y cuáles son aquellos que suponen el 80% de mi presupuesto. Porque esos son los que voy a tener que darles más intensidad y voy a tener que trabajar más con la gente. Y lo otro, pues, es un tema menor, ¿vale? Habrá que presupuestarlos, habrá que seguirlos, pero ahí tenemos que emplear mucha menos energía, ¿vale? Y después, una cosa muy importante, también que os quiero trasladar y que últimamente está empezando a ser importante, y es todo el tema de los condicionantes financieros externos o de la financiación externa, ¿vale? Os lo digo porque sabéis que los nuevos criterios o las nuevas fuentes de financiación, de proyectos, de subvenciones, entre otras cosas, nos piden contabilidad diferenciada, ¿vale? Y esta contabilidad diferenciada, pues, la podemos llevar de dos formas, fundamentalmente, ¿vale? La podemos llevar desde el ámbito analítico, ¿vale? O la podemos llevar desde el ámbito financiero, es decir, podemos diferenciar cuentas contables, puedo crearme, si tengo, imaginaros que me dan una subvención salarial, o sea, para contratación de dos personas, ¿vale? Y resulta que me piden una contabilidad diferenciada de esa subvención, pues, tengo otras opciones. O bien, me genero una nueva 6,40 y entonces pongo sueldos y salarios expediente o subvención 7,74523, y hago lo mismo con la seguridad social, y entonces esa es una forma de diferenciar ya en contabilidad. Pero esa diferenciación, si no quiero, digamos, empezar a generar planes contables kilométricos, porque evidentemente lo que nos va a pasar es que esas dos cuentas nos valen para esa subvención, pero una vez acaba la subvención ya no nos valen, ¿vale? Si no queremos empezar a generar planes contables kilométricos, otra opción es también llevarlo al árbol analítico, ¿vale? O sea, incorporar eso en el árbol analítico. Esta es una decisión que en un momento dado es importante. Si, como os pasa, tenéis que en un momento dado os llegue al auditorio y os pide la contabilidad separada de esa subvención. Tenéis que de alguna forma poder diferenciar. Por tanto, elementos de gestión, elementos de información para la toma de decisiones, elementos evidentemente externos que en un momento dado nos pueden condicionar cómo elaboramos nuestro árbol analítico y cómo distribuimos, ¿vale? Entonces, esto es importante a la hora de ese paso cero que tenemos que hacer para empezar a presupuestar, ¿vale? Para finalizar, y lo decían los chicos de Badalona, el árbol analítico, cuidado, porque al final podemos tener un árbol analítico que pueda ser de una rama directamente, podemos tener un árbol analítico que lo vayamos desglosando y podamos llegar a tener cuatro o cinco ramas. También depende, evidentemente, de la herramienta informática que tengáis y lo que os permita hacer, ¿vale? Entonces, que tengamos un árbol analítico a nivel de dos o tres ramas, ¿sabéis lo que estoy diciendo cuando hablo de esto, no? Sí. Que tenga un árbol analítico a nivel de dos o tres ramas no quiere decir que a nivel presupuestario tenga que presupuestar a ese nivel. ¿Me explico? Es decir, yo puedo tener un árbol analítico donde uno de mis centros de coste, pues, es el centro ocupacional, por ejemplo, ¿vale? Y dentro del centro ocupacional puedo tener una división donde tengo, pues, el centro ocupacional de Talavera, el centro ocupacional de Toledo, o el centro ocupacional, la actividad de lavandería, la actividad de jardinería, la actividad de cerámica, por ejemplo, ¿vale? Es decir, como veis, es un árbol analítico en dos ramas, ¿vale? Quiere decir que necesariamente tengo que presupuestar a nivel de la segunda rama, es decir, ¿tengo que presupuestar el centro ocupacional, en este caso de jardinería o de lavandería o de tal? No, no necesariamente. A lo mejor a nivel presupuestario tengo que presupuestar en la rama de arriba. O sea, simplemente el nivel de información que manejo o que quiero manejar es el del centro ocupacional, ¿vale? Y después, en los gastos o en el detalle del presupuesto, sí que puedo incorporar esa separación de segunda rama. Eso lo veréis porque probablemente lo hagamos en... o sea, va a salir en el ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? Bien, de esto no tengo muchas más cosas que contaros. No sé si hay algo que... para cerrar este bloque de revisión de la práctica anterior, algo que queráis comentar, algo que os haya quedado. ¿No? Bueno, pues cerramos esto. Y nos vamos... A los 15-20 minutos que vamos a ver hoy de teoría, ¿vale? Yo os dije la semana pasada que a partir de ahora poco vamos a ver de teoría. Hoy son seis transparencias, cinco o seis transparencias que probablemente, bueno, que tenéis colgadas. Esta documentación ya la tenéis colgada arriba en la web. Y que simplemente nos den cuatro criterios de cómo tenemos que hacer, ¿vale? Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Y esto es bastante parecido a los ingresos y los gastos, salvo evidentemente cuando empezamos a considerar elementos especiales dentro de cada bloque, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer para determinar cómo presupuestamos los ingresos? Bueno, pues en primer lugar tenemos que detectar y clasificar nuestros ingresos, ¿vale? Es decir, tenemos que ir a nuestra contabilidad y decir, bueno, vamos a ver, ¿de dónde me vienen a mí los ingresos de la entidad? O de este centro de coste o del otro centro de coste o de... Bueno, pues de lo que tenga. Pero fundamentalmente tengo que saber de dónde me vienen los ingresos. ¿Por qué? Porque de dónde me vengan tendré que ver qué es lo que puedo presupuestar y qué es lo que no puedo presupuestar, ¿vale? ¿Se puede presupuestar todo? Hombre, supongo que sí, pero normalmente los ingresos extraordinarios no se presupuestan porque no los tienes previstos, ¿vale? O hay ciertas cosas que por su volumen a veces tampoco se presupuestan, por ser muy pequeños. Por ejemplo, los ingresos financieros en algún caso, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues tengo que determinar cuáles son mis departamentos o unidades de presupuestación. Es decir, tengo que ver en qué espacios hay que presupuestar, ¿vale? Puede ser en uno solo o puede ser en varios. Y ahí entra todo el tema de la agenda presupuestaria. Si hago un presupuesto centralizado y entonces es un único departamento el que trabaja la presupuestación. O si tengo un presupuesto descentralizado y entonces hay distintos departamentos, distintos centros de coste que elaboran sus presupuestos, ¿vale? Y por tanto hay que después hacer un proceso de integración. Bien. Después os comentaré, pues, los criterios o qué criterios se suelen utilizar para presupuestar los ingresos, ¿vale? Y os comentaré los casos especiales, ¿vale? Es decir, aquella naturaleza de ingresos que puede requerir, digamos, cierta atención especial por su tipología. Entonces, la primera parte, bueno, pues, como veis, ahí tenéis a tres dígitos en el plan general contable a nivel estatal, pues, tenéis cómo se clasifica, o sea, cuál es el plan contable a nivel de cuentas de tres dígitos. Como os decía, el plan contable es sugerido, ¿vale? Es decir, todo el mundo lo utiliza, pero si hay alguna cuenta que no me mola o que la quiero poner en otro sitio, la puedo poner, ¿vale? No es, necesariamente, no tengo que utilizar este plan contable. Sí es obligatorio la estructura de los estados financieros, ¿vale? Es decir, sí que tengo que ubicar en cada sitio, pues, los ingresos de la actividad, los ingresos de la tienda mercantil o los gastos de explotación, los otros gastos, ¿vale? Bien, de las cuentas contables a las subcuentas, teniendo en cuenta que tenemos que tener información previa, es decir, tenemos que contar con históricos, ver qué partidas queremos presupuestar de las que tenemos ahí y cuáles no vamos a presupuestar. Y lo que os decía, que el 20% de las partidas se llevan el 80% del gasto. Entonces, evidentemente, de mi lista de ingresos hay algunas líneas que las tendré en rojo, ¿vale? Les tendré en rojo porque son las más importantes. Y en ese tenerlas en rojo, quiere decir que tengo que estar muy atento a si eso se presupuesta centralizadamente o si tengo que pedirle a mis responsables de los centros de coste que sean los que presupuesten, ¿vale? Pero bueno, ese, digamos, es el primer filtro que tengo que hacer, ¿vale? Ver de estas cuentas cuáles son las que utilizan, cuáles son las más importantes y a partir de ahí, partir de la información histórica que tengo. Lo que no quiere decir que simplemente es un dato del que voy a partir, pero no necesariamente tiene que ser clave a la hora de presupuestar. ¿Vale? Y, ojo, importante, especial atención a determinados tipos de ingresos por su forma de presupuestar. Pues los proyectos, las subvenciones, fundamentalmente. Bueno, pues, dadas su naturaleza, sí que tendríamos que hacerlo de forma, o sea, hay que prestarles un poquito de atención. Esto en la parte de los ingresos, veréis que en los gastos hay otros elementos donde es importante prestar atención. Bien. Siguiente momento, pues, determinación de los departamentos y unidades de presupuestación. ¿Vale? Y aquí es clave lo que os comentaba un poquito antes, ¿no? Definir las unidades de presupuestación. Y dentro de definir las unidades de presupuestación, que son aquellos espacios o centros donde va a haber actividad presupuestaria, ¿vale? Hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Primero, determinar el tamaño y el alcance de cada unidad. ¿Vale? Lo que os decía antes, yo puedo tener un árbol analítico desglosado hasta un cuarto nivel, pero no necesariamente implica que tengo que presupuestar a ese cuarto nivel. ¿Vale? Igual tengo que presupuestar a nivel 2 o a nivel 3. Entonces, cuanto más bajo presupuesto, y en Badalona pues lo habéis comentado, cuanto mayor volumen de actividad tenga, más diversidad de centros tenga y más complejidad tenga, lo que va a hacer es que el presupuesto global va a ser la suma de más presupuestos parciales. Y entonces tendré que ir bajando la presupuestación a otros niveles y con otros responsables. Eso nos va a requerir un ejercicio mucho más importante de integración. ¿Vale? Ese proceso que después llevamos, que es el de tener los presupuestos parciales, negociar e integrar en el presupuesto global, pues evidentemente cuanto más desglose, cuanto más se pare, más esfuerzo voy a tener que hacer después para integrar y tener un único presupuesto. ¿Vale? Y a medida que voy desglosando, pues me empiezan a aparecer las actividades comunes y me empiezan a aparecer los gastos comunes. ¿Vale? Los gastos comunes que pueden ser comunes a toda la organización, es decir, podemos estar hablando de un gasto de estructura, por ejemplo, pues lo que me cobra la auditoría. ¿Vale? La auditoría de la entidad es uno de los típicos gastos de estructura que, en teoría, deberíamos de tener que repartirlo entre todas las actividades. Pero va a haber otros, a medida que vayamos desglosando, van a aparecer gastos comunes que no necesariamente son de todos los centros de coste. ¿Vale? Pues, por ejemplo, el catering. A lo mejor hay un servicio de catering o un servicio de comedor, de restauración, que es común a dos centros de coste, a dos espacios. Y, por tanto, es un gasto que vamos a tener que repartir, pero no para toda la organización, sino para esos centros de coste que, digamos, lo utilizan o que lo consumen. Bueno, cuando llegamos a esa parte, importante, pues los criterios de imputación de los ingresos comunes y de los gastos comunes, o sea, los criterios de imputación. En el caso de los ingresos, pues imaginaros que tengo una subvención que está afectando a dos centros de coste. Bueno, pues si tengo una subvención que está afectando a dos centros de coste, pues, evidentemente, va a haber que distribuir. Y ese criterio de distribución puede ser un criterio generalista, ¿vale? El número de usuarios que están afectados por ese proyecto, o puede ser un criterio especial y directo. Es decir, bueno, pues en ese proyecto que hemos presentado, pues el 60% de las actividades las va a realizar este centro de coste y el 40% las va a realizar este otro centro. Bueno, pues se paró por un criterio específico a DOC, ¿vale? Hablaba antes de los ingresos comunes a la organización. Bueno, pues en el caso de las fundaciones, pues imagino que los donativos genéricos, ¿no? El donativo genérico, pues, bueno, no sé, hay fundaciones que lo que hacen es imputarlo, ¿vale? Y hay fundaciones que no lo imputan, ¿vale? Porque hay fundaciones que el gasto de estructura lo contemplan como un centro de coste, ¿vale? Y entonces lo que plantean es que todos los centros de actividad generan su propio resultado y contribuyen a la estructura, ¿vale? Hay otras entidades que no lo hacen así, que hacen la distribución en origen y entonces dicen, no, yo voy a coger este centro de coste que es la estructura de la entidad y en función de unos determinados criterios, número de usuarios, ingresos de los proyectos o lo que sea, cojo y lo distribuyo directamente y le incorporo al ingreso o gasto de la entidad el ingreso o gasto de la estructura que le corresponde, ¿vale? Estas son un poco, bueno, pues, los distintos planteamientos, sobre todo, que hay con respecto al gasto de estructura, ¿vale? Evidentemente podéis interrumpirme cuando queráis y podéis preguntar y lo que sea, ¿eh? O sea, me interesa también que un poco lo que os estoy trasladando lo incorporéis en lo que hacéis y un poco que si os surge cualquier duda, cuestión o tema, que lo saquéis, ¿eh? Esto es, intento que lo llevemos a lo más práctico posible. Vale, después, si, después tengo que implantar una agenda presupuestaria, o debería implantar esa agenda presupuestaria de la que en su momento os dejé, pues, un pequeño modelillo para poder trabajar. Y esa agenda presupuestaria va a depender mucho, evidentemente, de la cantidad de departamentos o de proyectos o de personas que vayan a participar, ¿vale? Entonces, si al final me he decidido a que no solo sea el departamento de administración quien haga el presupuesto, preguntándole a los demás responsables cuando les tenga que preguntar, porque no tengo información, pero aún así centralizo, pues, esa agenda presupuestaria será mucho más fácil de manejar, porque básicamente será un planner donde yo me calendarizaré los tiempos o los hitos a donde tengo que llegar para cerrar, digamos, este proceso de gestión presupuestaria, ¿vale? Si, evidentemente, incorporo a mucha más gente y tengo que coordinar e integrar, pues, evidentemente, voy a tener que planificar todo ese proceso, ¿vale? Y entonces tendré que trasladar información, trasladar criterios y pedir cómo necesito que vengan esas cosas. Y al mismo tiempo voy a tener que establecer espacios de conjunción, espacios de negociación, espacios de consensuar, ¿vale? En cualquier caso, ¿qué deberíamos tener en nuestra agenda? Pues, trasladar la información que necesitamos, tener una agenda de ejecución y tener claro quiénes son los responsables de cada tarea en la agenda, ¿vale? Estos son los elementos, no los elementos que creemos que son, que creo que son importantes a la hora de presupuestar. ¿Y qué criterios, o sea, qué criterios de previsión podemos tener para los ingresos? Bueno, pues, yo os he incorporado estas cosas que son, bueno, pues, de sentido común, ¿vale? Y que normalmente es seguro que utilizáis. Es decir, lo más sencillo o lo más fácil y lo que me puede valer para aquellos ingresos que son fijos, bueno, pues, pasarnos en lo histórico. Si yo tengo un ingreso fijo que mantengo a lo largo del tiempo, bueno, pues, lo que hago, lo que puedo hacer es proyectarlo. Puedo proyectar ese ingreso, ¿vale? De estos ingresos, por desgracia, suelen haber pocos, ¿vale? Salvo, ya os digo, que algún ingreso que podemos en un momento considerar variable, derivado a que, por ejemplo, imaginaros, tengo un contrato con la administración de plazas y ese contrato es un contrato plurianual, por tanto, sé que el año que viene lo voy a tener y puedo tener más o menos, o sé cuál es mi nivel de ocupación, pues, en principio, bueno, pues, podría, en cierta medida, tener casi considerar ese ingreso variable como fijo y, por tanto, jugar con la variabilidad respecto a mi ocupación del año anterior, ¿vale? Bueno, si no me vale simplemente la historia, la parte histórica, pues, entonces, me tendría que ir a suposiciones y proyecciones de futuro. Entonces, aquí me tengo que preguntar, pues, estas cosas, ¿no? ¿Qué elementos cambian para el año que viene dentro de lo que estamos haciendo? ¿Qué va a pasar? ¿Tengo una actividad nueva? ¿Dentro de mi actividad voy a abrir una nueva línea? ¿O tengo una nueva línea de financiación que he conseguido? Bueno, pues, me tengo que plantear qué es lo que va a pasar o qué efectos tiene, o sea, qué elementos cambian para el año que viene y qué vamos a hacer nosotros también. Y después, ojo, esto es muy importante. Cuando hagáis esto en el lado del ingreso, tened siempre el equilibrio en el lado del gasto, ¿vale? Es decir, si yo voy a abrir una nueva línea, o voy a tener una nueva línea de servicio, o voy a modificar la línea de servicio que tengo, o tengo una nueva fuente de financiación que me obliga a otros requerimientos distintos, cuando lo estoy trabajando en el lado del ingreso, tengo que tener al lado la consecuencia que esto tiene en el lado del gasto, ¿vale? Porque a ver si va a ser que nos metemos el ingreso y después nos olvidamos de meter el gasto, ¿vale? Que eso muchas veces pasa, ¿vale? Entonces, cuidado, cuidado con esto. Y estoy hablando cuando tenemos un proyecto nuevo vinculado a una financiación para un centro de coste, ¿vale? Y ese proyecto nuevo, que es una actividad nueva, un programa nuevo, pues va a tener su ingreso y su gasto asociado, y solo es para ese año y no es para otro año. Cuidado con estas cosas, porque muchas de los errores presupuestarios vienen precisamente derivados de esta situación, de que no hemos tenido en cuenta, o hemos tenido en cuenta el ingreso, o al contrario, hemos tenido en cuenta el gasto pero no hemos tenido en cuenta el ingreso, ¿vale? Entonces, cuidado con estas cosas, con las nuevas actividades, ¿vale? Y atención especial a esas nuevas actividades o a lo que vamos a hacer distinto, ¿vale? Cuando estoy hablando de hacer distinto, no solo me refiero a nuevas actividades, también me refiero a cambios, por ejemplo, pautas en los criterios de gasto. Imaginaros, y esto parece sentido común, pero a veces os puedo asegurar que no está obvio. Imaginaros, pues tenía una caldera y de pronto instalé aerotermia. Bueno, pues evidentemente va a cambiar mi estructura de costes, voy a tener que, evidentemente, eliminar mi consumo de carburante, de fuel, o de lo que utilice, o de propano, y evidentemente va a cambiar mi consumo de electricidad, ¿vale? Entonces, bueno, en estos momentos, que son momentos de cambios y cambios estructurales, ojo con el cambio a esas estructuras de ingresos o a esas estructuras de gastos, ¿vale? Después, incorporación de elementos de la planificación. Bueno, pues es un poco lo de arriba, pero por decisión propia, no simplemente porque nos cambie por las circunstancias. Es decir, si derivado de mi planificación decidimos, o voy a decidir que este año vamos a incorporar, pues una serie de proyectos, o vamos a abrir una nueva línea, pues evidentemente, o vamos a eliminar algo, pues tengámoslo en cuenta a la hora de presupuestar. Y después, estableceros en el presupuesto índices o elementos que puedan ajustar las partidas que podáis meter y que puedan contemplar posibles situaciones por partidas que no voy a recibir, o, es decir, subvenciones que me estoy incorporando y que no tengo claro que voy a poder conseguir, ¿vale? O caídas de proyectos en un momento determinado, ¿vale? Me he presentado a la convocatoria D y resulta que no tengo claro que ese proyecto, esa convocatoria la pueda conseguir o no la pueda conseguir. Bueno, pues incorporad estos elementos en el presupuesto, ¿vale? De manera que podáis saber cuál es el impacto o el posible impacto de estas situaciones, ¿vale? Entonces, ojo, esto es importante. Al final, pues evidentemente, toda la acumulación de las partidas de ingreso, lo que nos va a dar, pues es el presupuesto de ingresos. Si lo hemos descentralizado y lo hemos hecho en diferentes centros de coste, bueno, pues lo que tendremos será, no tendremos un presupuesto de ingreso, tendremos diferentes presupuestos de ingreso que vienen de diferentes centros de coste, ¿vale? Y en ese momento, pues a lo mejor tenemos que revisar y tenemos que gestionar y tenemos que negociar, porque a lo mejor alguien me pone cosas que dice que va a hacer que yo no veo claro, ¿vale? O, bueno, pues ahí llega el momento donde ponemos cada responsable, cada centro de coste pone su presupuesto encima de la mesa y como responsables del departamento de administración o responsables de la dirección de la entidad, pues podemos decir, oye, pues esto sí, esto no, o por aquí sí, o por aquí no, o esto me lo creo, o esto no me lo creo, ¿vale? Bien. Y cuando llegamos aquí, pues simplemente cuestiones importantes, elementos diferenciales. Respecto a las cuotas de usuarios, ¿vale? Aquellos que tengáis cuotas de usuario que estén concertados con administración pública. Os traslado cosas que han salido en trabajos de gestión presupuestaria, ¿vale? Entonces, atención muy importante a la actualización de contratos, ¿vale? Normalmente, todos los contratos con administración pública tienen cláusulas de revisión, bien por IPC, por índices o por lo que sea. Ojo, porque eso tenéis que incorporarlo en el presupuesto, ¿vale? Después, condiciones particulares de contratación que tengáis, ¿vale? Gestión de bajas y altas. Ojo con los tiempos administrativos, ¿vale? Es decir, contratos de usuarios donde yo tengo que comunicar la baja administración y tengo que comunicar el alta. Ah, pero es que desde que comunico el alta de un usuario hasta que me conceden el alta del usuario pasan dos meses, ¿vale? Ojo con esas cosas, plazas vacías, que yo tenga previstas o no ocupar. Bueno, ojo con esos tiempos administrativos, ¿vale? Y después, ojo también con las situaciones particulares con determinados usuarios, ¿no? Que puedan cambiar de centro o usuarios que en un momento determinado desde el punto de vista del contrato de administración los pueda tener en un centro pero realmente estén a caballo o realmente están en la práctica, están prácticamente en dos centros. Bueno, pues ojo con eso por si realmente quiero llevar esa realidad a mi presupuesto y aunque realmente la cuota de la administración me la paguen por el centro X, si realmente ese usuario está, imaginaros, al 50% de los dos centros, bueno, pues yo a nivel de mi presupuesto sí que puedo entender que puedo asignar ese usuario o ese ingreso a dos centros distintos, ¿vale? Y después, pues eso, particularidades. En caso de los particulares, bueno, pues actualizaciones de precios y precios especiales, ojo con los precios para los segundos hermanos o, bueno, pues estas situaciones excepcionales que en un momento determinado, bueno, pues tengo que gestionar, ¿vale? Es importante el tema de actualizaciones de precios que lo dejáis contemplado en la elaboración del presupuesto mediante índice que podáis aplicar o no aplicar porque eso os va a dar escenarios en los presupuestos que son muy importantes, ¿vale? Trabajar con escenarios es muy, muy importante, ¿vale? Sobre todo después de cara al seguimiento presupuestario, ¿vale? Cuando esos escenarios se concretan, ¿vale? Y después, pues eso, en tema de particulares, pues eso, también todos los procesos de gestión de altas y bajas, ¿vale? Estas son las especialidades un poquito que hay respecto a los ingresos de las cuotas de usuarios que entiendo que para vosotros son importantes, ¿vale? Subvenciones, donaciones e ingresos de proyectos. Bueno, pues, importante separar aquellas subvenciones o aquellos ingresos que son genéricos, ¿vale?, de aquellos que están vinculados a determinados proyectos o a determinados centros, ¿vale? ¿Por qué? Porque, evidentemente, su tratamiento a nivel de imputación es distinto, ¿vale? Ojo a aquellas subvenciones que estén correlacionadas con los gastos, ¿vale? Es decir, aquellas que, por ejemplo, me subvencionan el plan juvenil y eso supone incorporar a tres personas en dos centros. Bueno, pues, evidentemente, solo voy a tener la subvención de ingreso en la medida que tenga el gasto. Si me estoy retrasando en la contratación, pues no voy a tener la totalidad de la subvención. ¿Por qué? Porque no la voy a gastar, ¿vale? Entonces, ojo con estas subvenciones que tienen una correlación, por decirlo así, directa con el gasto, ¿vale? Creo que es interesante separar e incorporar la probabilidad de obtención, ¿vale? La probabilidad de obtención de eso. Sí es que lo sabemos, porque a veces, pues, no lo sabemos. Pero a veces sí que cuando elaboramos el presupuesto tenemos una idea, pues, más o menos claro de la probabilidad que tengo de que una subvención se concrete. Algunas porque son recurrentes todos los años y otras porque, bueno, por la información administrativa que tengo o lo que he hablado o lo que he tratado, pues, bueno, más o menos tengo claro que sí que me lo van a dar, ¿vale? Y después, ojo y tema muy importante, ojo con las subvenciones de capital, ¿vale? Las subvenciones de capital vinculadas a inversión, porque esas subvenciones de capital, evidentemente, van a generar ingreso en la medida que se amortizan aquellos bienes que han sido objeto de la subvención. Entonces, esto, esta parte tiene que estar muy, 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 muy vinculada con la parte de amortización de los bienes de activo, ¿vale? Bien, pues, se acabó la teoría. Ya no hay más. Ya está todo de la parte, digamos, de elementos o aspectos importantes que tenemos que considerar a nivel de la presupuestación de los ingresos, ¿vale? ¿Dudas respecto a esto? Sugerencias que os hayan salido a lo largo de la explicación o de lo que llevamos. Casos curiosos que se os hayan dado. A mí, Ángel, me sorprende el nivel tan detallado que nos marcas para llevar una contabilidad por centros de costes. O sea, el tener en cuenta también el traspaso de las subvenciones de capital, las amortizaciones, bueno, es amplio. Lo vais a hacer, ¿eh? Es amplio. Lo vais a hacer. A ver, os voy a... He intentado, he intentado plantear esto en una situación de máximos. Es decir, os voy a llevar al ejercicio... Bueno, tampoco es de máximos, ¿vale? Probablemente el ejercicio que voy a hacer, hombre, en entidades muy grandes, pues incluso se quede... Bueno, pues se pueda quedar un poquito corto, ¿no? Pero os he intentado llevar un ejercicio... Os voy a llevar a un ejercicio que entiendo que recoge todo esto que os estoy comentando. Y después cada uno lo va a tener que aplicar, ¿vale? Me explico. Os voy a llevar a una gestión de gasto de personal que yo entiendo que es lo mejor que se puede hacer. Pero eso requiere un esfuerzo importante. Y a veces es posible o no es posible. Entonces, os diré, cuando os esté explicando, os explicaré, os diré, pues, esto se puede hacer así, pero hay otra forma mucho más sencilla de hacer. ¿Qué pasa? Que, como sabéis, en todos los sistemas de información y de gestión, cuando huyes del detalle, normalmente pierdes información, ¿vale? Entonces, siempre todos los sistemas de información tienen un punto de equilibrio. Y es el equilibrio entre la información y el dato. ¿Vale? Cuando yo estoy teniendo demasiados datos y no me son de utilidad, pues, tengo que recular. Tengo que venirme hacia atrás y decir, me parece muy bien, esto está muy bien, está genial, pero yo no le estoy sacando la utilidad. Entonces, si no le estoy sacando la utilidad, no puedo dedicarle el esfuerzo que le estoy dedicando. ¿Vale? O puede ser al revés, ¿no? O sea, puede ser que diga, ostras, es que con este nivel de información, tomar decisiones es complicado. ¿Por qué? Porque me faltan datos, me falta información. ¿Vale? Pues, entonces, tengo que avanzar en mi sistema. Creo que esto yo os decía, no hay un presupuesto único. Os voy a dar un ejercicio donde no os voy a decir cuál es el resultado final. El resultado final os voy a dar el mío. ¿Vale? Con mis criterios. Pero es que, cuando lo vayáis a hacer, igual hay algún criterio de los que yo estoy utilizando que por todo lo cambiáis. Es vuestro ejercicio. ¿Vale? Entonces, planteo eso, ¿eh, Goña? Que quiero ir al detalle porque creo que es como, si quiero ir al detalle y tener exacto dónde van las cosas, es así como creo que lo debemos hacer. A partir de ahí, bueno, pues, bueno, por ejemplo, el tema de amortización de equipamiento, pues, entiendo que para los que no son muy técnicos, pues, es un tema complejo. ¿Vale? Pero indirectamente sí lo estáis haciendo. ¿Vale? Es decir, cuando tenéis una subvención de capital, tenéis que incorporar cuáles son los bienes que se han incorporado en esa subvención de capital. Y esos bienes, esa subvención de capital la vais a llevar a una 130. ¿Vale? Y esa 130 la vais a tener que imputar a una 745. ¿Cómo lo hacéis? Esa es una buena pregunta. ¿Vale? Yo os digo cómo creo que, os diré cómo creo que hay que hacerlo. Es más, os daré una ficha de imputación de subvenciones. Pero una Excel, para que la podáis utilizar. ¿Vale? Y os diré cómo creo que se debe hacer. Pero, como digo yo, cada uno en su casa lo hace según entienda. Os intentaré dar herramientas para que podáis mejorar vuestro sistema de gestión presupuestaria. Y a partir de ahí, pues, cada uno se lo lleva para su casa y lo aplica como entiende que puede. Y también dentro de la cultura de gestión presupuestaria de la organización. Yo te puedo llevar aquí y te puedo decir, mira, si es interesante que hagas una agenda presupuestaria por centros de responsabilidad donde cada usuario, o sea, cada responsable de centros implique y le des cierto trabajo de gestión presupuestaria y tú me puedes decir, Ángel, estás muy bien, pero te has fumado. Es decir, en mi entidad no se puede hacer eso. Porque a lo mejor no tengo capacidad de gestión en el centro de coste como para poder hacer eso. Y lo tiene que hacer un centro de administración, el equipo de administración. Pues puede ser. Pero aunque lo tenga que hacer el equipo de administración, sí que a lo mejor podéis hacer algo en acercaros a los centros de responsabilidad y, digamos, acompañarlos o hacerles ver que gestionar sus ingresos y gestionar sus recursos es importante. Entonces, algo a lo mejor podéis hacer. Y el sistema os va a permitir hacer algo. Con esfuerzo, sí, pero os va a permitir hacer algo. Bueno, entonces, bueno, a ver a dónde llegamos. Espero que al final de estas seis sesiones, pues podáis decir, bueno, pues me ha valido de algo, me puede valer de algo y puedo sacar cosas, ¿no? Venga, más cosillas. De los criterios de imputación, de lo que os he comentado, algo suena nuevo, algo... Lo estáis utilizando todo o tenéis dificultades para utilizar algún tipo de criterio de los que os he comentado... Mira, a mí me resulta difícil imputar las cuentas, por ejemplo, de comunicaciones, comunicaciones telefónicas. A mí el proveedor me dice, mira, contratamos un, por llamarlo, un pack que agrupe la cantidad de teléfonos que tenemos en la organización. Entonces, claro, ¿cómo imputo yo eso a cada centro? ¿Qué parte le corresponde? Por ejemplo, con furgonetas, con el combustible, pues me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo, ¿sabes? O sea que creo que hay determinados gastos que es muy complicado aplicar un criterio. Vale, sí, ¿cierto? Y probablemente si utilizas, y a lo mejor puedes hacer ejercicio, puedes pensar dos o tres y puedes aplicarlos y al final verás que tampoco hay tanta diferencia. ¿A dónde voy es la imputación o los criterios de imputación? Primero, igual que la... Bueno, hablo de los criterios de imputación porque están asociados aquí a la gestión presupuestaria. Pero son un elemento vivo en construcción. Os decía que no había que cambiarlos. A ver, no hay que cambiarlos cuando ya los tengo asentados. Pero en un momento dado yo puedo empezar a establecer un criterio de imputación y decir, ah, pues este criterio de imputación que estoy utilizando no refleja la realidad del consumo de recursos, por ejemplo. ¿Vale? Yo te podía dar un ejemplo a eso que me estás contando. Bueno, claramente, bueno, evidentemente lo que me estás contando y en los sistemas telefónicos cada vez es más así. Vamos casi hacia bloques completos o casi tarifas planas. Es decir, al final yo tengo una tarifa plana contigo donde te incorporo pues internet y te incorporo X volumen de llamadas que prácticamente son todas las llamadas que vas a hacer en la entidad o poco más. Y después, pues el volumen de móviles también te incorporo X móviles que te permito tantas llamadas en móvil que prácticamente son todas las llamadas que vas a hacer en muchos casos. Entonces, al final, fijaros que esto que es un gasto que claramente es un gasto variable o tendría que ser un gasto variable la propia compañía nos lo convierte en un gasto fijo. ¿Vale? Bien. A partir de aquí, bueno, pues ese gasto fijo tengo que ver, tengo que intentar ver cuál es su criterio de imputación. ¿No? Bueno, pues parece que, bueno, puedo buscar sistemas si puedo saber cuánto es mi parte de telefonía móvil y puedo saber qué centros tienen, qué móviles pues ya tengo un criterio de imputación de parte de mi consumo de mi gasto en función de los centros. ¿No? Y lo puedo, y puedo ir, digamos, también yo a tarifa plana no tengo por qué saber cuántas llamadas hace cada uno porque al final me da igual. Yo tengo ocho móviles que tienen una tarifa plana y los tengo ubicados en centros. Bueno, pues ya puedo imputar los móviles a centros. Y el teléfono fijo sí que claramente es un gasto fijo que es muy difícil de llevar a los centros. ¿No? Y entonces, normalmente ahí se utilizan criterios generalistas. ¿Cuáles son los criterios generalistas? Normalmente los criterios generalistas son el número de usuarios hay gente que utiliza el tema de gasto o sea, el tema del ingreso asociado a los proyectos lo que nos contaban en Babilona hay otra gente que utiliza el criterio de los profesionales en cada centro. ¿Vale? Hay algún gasto que puede estar directamente asociado al número de profesionales que tienes. ¿Vale? Y te puedo poner un ejemplo todo el tema de la prevención de riesgos. ¿Vale? La prevención de riesgos es un gasto que en muchos casos es fijo en otra parte es variable el tema de vigilancia es variable, lógicamente pero el tema de prevención de riesgos normalmente es un gasto fijo que normalmente se suele o el criterio de imputación que se utiliza es el número de profesionales de cada centro. ¿Por qué? Porque lo vas a pagar en función de eso. ¿Vale? Entonces, estos tres criterios generalistas suelen ser bastante aceptados en el sentido de que salvo que haya una situación especial el consumo de recursos suele darse en aquellos centros que tienen más actividad o más usuarios. Puede haber un gasto concreto o una circunstancia concreta en la que eso no se cumpla. ¿Vale? Y entonces, en ese gasto concreto no podré utilizar el criterio generalista y me iré de ese criterio generalista. ¿Vale? Pero, en buena lógica estos criterios suelen ser los que normalmente se utilizan. Y ya te digo si utilizarás el criterio de ingresos salvo que sea muy escandaloso o utilizarás el criterio de usuarios la diferencia que vas a tener tampoco es más grande. Tampoco es tan grande. Y al final de lo que nos trata aquí también en el uso de la información ¿Vale? También viene nuestro amigo Paretto de nuevo en el sentido de lo que nos interesa es saber los grandes números de un centro. No nos interesa saber si el resultado ha sido 125 o 132. Es decir, a nosotros como personas o sea, como elementos que tenemos que tomar decisiones eso no nos va a cambiar una decisión. Si me va a cambiar una decisión que un centro esté en más 10.000 o en menos 20.000 eso sí que me cambia una decisión y eso sí que me motiva a hacer cosas. Pero que me dé 6.500 o 7.500 no creo que te lleve o nos lleve a mover cosas. Pues a veces los criterios analíticos nos llevan a situaciones de este estilo. ¿Vale? Entonces tenemos que tenerlos tenemos que mejorarlos pero tampoco nos tienen que agobiar en el sentido de a ver si estoy utilizando un criterio analítico y hago un descalabro aquí. Pues no suele pasar eso. No suele pasar. ¿Vale? Al final esto es sentido común. A ver, más cosas. A ver, los que lleváis los que hacéis presupuestos analíticos ¿a qué os suena lo que os he contado? ¿Para que esto no se convierta en un diálogo entre Begoña y yo? Venga. ¿Utilizáis los criterios ciertos criterios de los que yo os estoy dando? ¿No? Lola, quizás en las federaciones esto es un poquito distinto ¿no? Quizás porque tenéis mayor variabilidad ¿no? A ver, yo es que claro aquí lo único que hacemos es solicitar subvenciones y no tenemos un usuario no tenemos que ser combustible en fin entonces sí sí que utilizamos la contabilidad analítica y y en fin por proyectos por las subvenciones en las que o sea, primero se presupuesta lo que es la la subvención se ven los gastos los ingresos los los gastos que pueden repercutir en la federación los ingresos que van a repercutir en la federación y en fin y sí que se lleva muy al detalle yo sí que hago un presupuesto analítico contando con cada proyecto y con lo que es los gastos fijos como te comentaba antes de la federación entonces sí que yo llevo al detalle exactamente todos los ingresos bien de por cuenta de socios en este caso de asociados que son las asociaciones y todos los ingresos que nos va a dejar ese proyecto los gastos que nos va a dejar ese proyecto y luego lo unifico todo en fin trabajamos muy al detalle y primero ese ese proyecto pues con el técnico los en fin que gastos de personal por eso yo especificaba dos dos cuentas de personal en el porque son los fijos que tenemos aquí en la federación más luego los que hemos presupuestado que va a necesitar esa actividad fijos que tenéis que imputar también entiendo porque el gasto fijo fijos que vais a imputar porque entiendo que estabas comentando digo porque es un caso curioso de las federaciones porque es cierto que evidentemente funcionáis mucho por proyectos pero si tenéis un coste de estructura lógicamente totalmente y ese coste de estructura al final tenéis que tener un criterio de imputación también porque realmente lo imputáis a los proyectos es lo primero que hago lo primero que hago es sacar el presupuesto de los gastos de estructura de la federación y entonces ya a partir de ahí pues se ve qué ingresos necesita la federación qué gastos va a soportar la federación y a los que podemos imputar a los proyectos en fin es más visual cuando se ve en vuestro caso los proyectos os condiciona totalmente la analítica en el sentido de que digamos que vuestros centros de costes son los proyectos teóricamente vale sí básicamente sí vale no quería comentar eso porque es un caso bueno evidentemente yo conozco las federaciones y evidentemente es un caso más especial que los exactamente 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 o sea también trabajamos mucho ya con subvenciones que ya sabemos que que las tenemos de antemano muy muy a lo seguro y y eso juega también un poco el tema de los socios de las asociaciones con sus conciertos de plazas porque de ahí depende en nuestro caso la cuota que nosotros vamos a percibir y en fin y es un poco entonces sí que separo mucho lo que es la estructura de la federación con con los proyectos y luego se unifica todo yo básicamente cuando estoy haciendo el presupuesto muy aproximadamente ya es el beneficio o pérdida que voy a tener entonces eso me permite jugar también jugar me permite adelantarme mucho pero ahí tenéis variabilidad los proyectos ya los tenéis tan cerrados cuando hacéis el presupuesto que pues sí porque precisamente la mayoría o sea lo que no es fijo puedo presuponer que me lo van a dar porque otro año me lo han dado pero ese intento no presupuestarlo o sea o tener en caso de que a lo mejor luego me haga falta tenerlo en cuenta pero normalmente en nuestro caso es que ese presupuesto ya las subvenciones fijas es que o sea ya la tenemos ya la tenemos o sea es que son de las que te las doy en 2022 y la vas a ejecutar en 2023 o sea pero es que ya la tengo concedida y en cuanto a las cuotas de los socios pues es lo mismo es muy poca la la variación que hay porque sabemos el precio plaza contamos con todas esas variantes de baja alta pero es muy aproximada la cantidad de hecho cuando hago las desviaciones al final de ejercicio es que son mínimas las que tengo tengo mucha ventaja en ese aspecto bueno evidentemente tener mucho gasto fijo te da esa o sea tener mucha actividad fija te da esa ventaja y luego cuando presupuestar el proyecto lo que sí hacemos es llevar un seguimiento durante el ejercicio si hay presupuestado que voy a contratar a tres personas para hacer ese proyecto les hablaremos más adelante o entonces sí que hacemos un seguimiento tanto con el técnico como en fin un seguimiento mensual o sea después de contabilizar por proyectos yo lo que voy haciendo es pues eso ir viendo el gasto como va de cada proyecto bueno entonces sigue un poco la estructura un poco analítica lo que llevo tanto a la hora de presupuestas como luego de contabilizar vale bien bueno pues si os parece a no ser que alguien quiera intervenir si os parece si no avanzamos venga habla sí dale hola hola yo tengo una consulta con lo que ha dicho Lola entonces ella cuando cuando contabilizan o cuando hacen presupuesto que lo hacen en base a la a la concesión o a la ejecución en base a la concesión a la ejecución pues a ver mira a la hora de contabilizar no sé si con esto te voy a responder yo cuando llevo ya el ingreso a la contabilidad ya le estoy dando le estoy dando un nombre a esa a ese a ese proyecto a la hora de contabilizar los gastos de ese proyecto ya o sea llevo una contabilidad de ese proyecto es que no sé si es lo que me estás preguntando bueno muchas veces la la concesión no te has dicho la concesión me hace en un año y la ejecución lo hago en el próximo año ¿no? entonces vale no lo que hago entonces es llevarlo a una 132 o sea esto es por ejecución es por ejecución o sea contabilizo la la subvención en 2022 lo que es al organismo que me la está dando la llevo a una 132 para luego llevar los ingresos en el ejercicio siguiente a la 740 vale y ya vale sí 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 pero claro ya es para mi presupuesto de 2023 claro la misma dinámica aunque la concesión me la hayan dado en 2022 pero cuento con el ingreso en el ejercicio siguiente que no también tienes los gastos de personal y todo lo que tienes a la ejecución de ese proyecto ¿no? claro ese presupuesto o sea ese proyecto ya tiene un presupuesto específico digamos vale ese presupuesto o sea esa subvención ya tiene su presupuesto de personal ya luego a la hora de contabilizarlo por si os sirve cuando estoy imputando por ejemplo en la cuenta de personal digamos que a lo mejor una persona o contrato a la persona o bien la persona está en la federación porque va a llevar la gestión de ese de ese proyecto entonces ya estoy diciendo que un porcentaje del tiempo de esa persona lo voy a imputar a ese proyecto y el resto se va a quedar como gasto de aquí fijo de la federación es un poco la la dinámica de entonces todo eso ya lo reflejo en el presupuesto yo ya sé qué gastos va a tener la federación de personal quitando lo que me van a subvencionar lo que me viene por subvenciones ¿qué va a tener que soportar? personal o sea ya depende pero es que hay que presupuestar primero lo que es la subvención así es como y claro ya te digo más o menos me queda si tendría pérdidas si tendría beneficios jugando pero claro aquí también tenemos la virtud de que las subvenciones suelen ser las que tenemos así más más importantes suelen ser que ya no lo han concedido previamente en el caso de los centros sí que veo que hay más complejidad de pues eso hombre si ya tenéis conciertos de plaza y tenéis pues no sé los ingresos fijos ya el tema de los variables es más hay que ahondar más en los gastos y demás claro tú también tenemos conciertos tenemos un concierto en el centro ocupacional bueno no nos abonan por plazas conceptadas pueden ser variables según el absentismo que tiene el personal los usuarios del centro entonces claro fijo cada mes o cada año pues igual no va a ser es un poco según el absentismo que se tiene entonces hacemos una estimación en el presupuesto hacemos una estimación de ingreso fijo pero luego una estimación de lo que puede llegar a pasar o sea con una con un absentismo a lo mejor de un 3% o de X personas o sea ya lo que lo supuestamos no sé si ha servido pues gracias sí sí nada lo hacemos igual sí 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 básicamente ya es Ángel que nos tiene que ir dando todas las bueno vale pues vamos a la última parte que llegamos un poco peladillos os voy a pedir 10 minutitos más porque si no no me da tiempo explicaros el ejercicio a ver tenéis colgada en la web dos enunciados vamos a hacer un ejercicio que va a ser incremental vale es decir vamos a empezar vamos a empezar primero el primer texto que tenéis que lo voy a visualizar ahora es una introducción que básicamente es explicar lo que es la estructura de la entidad con la que vamos a trabajar vale y un poco en cierta medida os voy a contar cuál es su estructura analítica bien la segunda parte que ya también la tenéis porque ya es lo primero que vamos a tener que hacer es elaborar su presupuesto de ingresos vale entonces para ello os doy os he dado una segunda parte que termina es otro documento que termina en ingresos vale que es el documento que realmente vais a tener que utilizar para hacer la práctica vale y os dié o también os subí el modelo presupuestario con el que vamos a trabajar vale que es una excel vale esa excel en principio mi idea porque esto es un taller tampoco tenemos demasiado tiempo para poder entrar al detalle os voy a dar toda la información prácticamente de esa excel os la doy en el enunciado simplemente básicamente tenéis que incorporarla a la excel en sus casillas no vais a tener que hacer ni enlaces de hojas con hojas porque ya están enlazadas ni vais a tener que hacer ninguna o sea lo que no quiero es que entréis en el mecanismo de la excel simplemente quiero que la excel es un modelo que está ya enlazado y encajado simplemente es que veamos los datos que tenemos que incorporar y que los incorporemos en las casillas que nos correspondan simplemente vale entonces os enseño un poquito el modelo vale y como os dije antes no es un modelo que tenga una resolución única yo os voy a dar un enunciado donde vosotros vais a tener que interpretar vale y tenéis que incorporar al modelo yo os diría que en cierta medida hagáis un trabajo en paralelo en el sentido de que hagáis el ejercicio tal cual os lo traslado yo y que al mismo tiempo estéis pensando si lo que yo os doy os vale para vuestra entidad vale porque a lo mejor bueno pues ya os puede valer podéis coger el modelo adaptarlo y hacerle cosas y también os puede valer entonces digo simplemente que bueno que lo veáis con esa doble mirada los que ya tengáis un presupuesto pues muy elaborado ya tengáis una metodología y unos modelos muy elaborados pues probablemente ya lo que yo os valga pues nos valdrá para aprender y ejercitar algún tipo de presupuestación pero igual los modelos no os valen para lo que ya estáis haciendo vale entonces voy a compartir con vosotros otra vez la pantalla y os voy a enseñar los aquí están aquí están bueno a ver a ver lo que vamos a hacer es esto vamos a tener una asociación que se llama más capacitados desarrolla su actividad en la provincia de Teruel se me ocurrió ahí a través de diversas actividades en pro del colectivo de discapacidad intelectual bueno ahí se me acabó y entre ellas se ocupa de proporcionar atención a las mismas a través de los siguientes dispositivos vale hay un espacio donde se encuentran un centro de día y un centro ocupacional con capacidad para 20 y 30 personas respectivamente y ambos centros comparten un servicio de comedor para sus usuarios y al mismo tiempo tiene dos pisos tutelados en la ciudad de Teruel con capacidad para 5 usuarios cada uno además dice la asociación mantiene una intensa actividad asociativa en pro de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias todo lo referente al desarrollo de estas actividades asociativas se hace en una parte del edificio correspondiente al centro de día y que supone el 10% del mismo vale a partir de aquí pues el equipo de gestión y administración inicia el proceso de gestión presupuestaria para lo que ha elaborado un agente de trabajo y ha recopilado la información más importante a partir de aquí dice que no se prevén a priori grandes cambios en las actividades a desarrollar y sí que existe una preocupación por la escalada de los precios y los salarios que la administración no tiene ya que la administración no tiene previsto subir el importe de los contratos lo que plantea dudas respecto a la situación económica de la entidad y la posibilidad de tener que buscar soluciones para financiar los gastos dentro de su estructura esta es la analítica vale la asociación se organiza en cuatro centros de coste centro ocupacional centro asistencial pisos y asociación los gastos de estructura y administración la asociación no opta por tener un centro de coste independiente sino que lo que hace es imputarlos a los correspondientes centros de coste en función de diversos criterios usuarios metros cuadrados de ocupación profesionales bueno veréis viendo que cada gasto pues va a utilizar un criterio distinto en una primera toma de contacto con los responsables de los diferentes centros para detectar las necesidades de los mismos pues el responsable del centro de día planteado consolidar el puesto de monitor a media jornada que tiene en estos momentos con una subvención de garantía juvenil que finalizará en octubre y la necesidad de pintar una gran parte del edificio debido al deterioro por uso mientras que el responsable del centro ocupacional plantea la incorporación de un monitor a jornada completa para poder diversificar los talleres y ofrecer nuevas actividades asimismo la asociación se propone de un mensaje colectivo a través de la organización de diferentes eventos aprovechando determinada financiación pública y privada ¿vale? bien una vez iniciado el proceso de gestión se dispone de la siguiente información con la que realizamos el presupuesto de la entidad bueno yo creo que más o menos os he dado las claves de qué es lo que de con quién estamos trabajando ¿vale? o a quién le vamos a hacer el presupuesto ¿vale? entonces como veis es una asociación que tiene cuatro centros de coste y donde el gasto de estructura se reparte ¿vale? donde bueno pues en ese proceso de gestión pues aparece una serie de novedades que vamos a tener que incorporar en la elaboración de nuestro presupuesto ¿vale? y a partir de ahí pues bueno pues con los mimbres que tenemos y una vez que os lo leáis esto con calma para ubicaros ya definitivamente pues a partir de aquí lo que hacemos es empezar a presupuestar ¿vale? y ¿con qué empezamos a presupuestar? bueno pues os enseño el modelo de ejecución presupuestaria vale pues venga como os decía el modelo ¿vale? está totalmente estructurado evidentemente ¿sabéis qué pasa? pues que esto es un modelo para un nivel de presupuestación por decirlo así nivel 1 es decir vamos a presupuestar a nivel de cada uno de los centros de coste esto si nos vamos a nuestra contabilidad analítica sería la primera rama del árbol ¿vale? entonces es aquí donde vamos a ir ¿qué pasa? pues que si yo dentro de mi centro ocupacional tengo dos o tres ramas más y necesito presupuestar a otro nivel de detalle a lo mejor lo que tengo que hacerme es desgajar o sea no desgajar sino ese presupuesto de centro ocupacional digamos tratarlo en otro modelo distinto que después lo tengo que incorporar aquí no lo trataría aquí ¿vale? pero en este caso no es necesario en este caso lo vamos a tratar aquí ¿vale? entonces como veis tenemos los diferentes centros de costes y esto como veis está totalmente identificado con la contabilidad es decir cuando yo estoy presupuestando estoy presupuestando según estructura contable no me invento otra cosa porque si me invento otra cosa cuando vaya a la contabilidad el mofetón que me voy a dar va a ser de impresión entonces identifico totalmente mi contabilidad con mi gestión presupuestaria por eso lo interesante de clasificar mis gastos y mis ingresos ¿vale? bien a partir de aquí ¿de dónde beben estas hojas? aquí no vais a tener que cubrir nada ¿por qué? porque todo esto bebe de las hojas de trabajo y las hojas de trabajo son todas las que tenéis a partir de asociación ¿vale? tenéis una hoja de gasto de personal que os explicaré convenientemente en un momento determinado ¿vale? no os asustéis tenéis una hoja de amortización y subvención que también os explicaré convenientemente en su momento ¿vale? tenéis una hoja de ingresos esta es la que vais a tener que trabajar para la semana que viene ¿vale? esta hoja de ingresos y esta hoja de anexo de ingresos 2 ¿vale? con esta hoja de comentarios que yo siempre la incorporo en el presupuesto porque muchas de las partidas o de las asunciones que hacemos en los presupuestos las hacemos en el momento del presupuesto y no las escribimos y después cuando volvemos no nos acordamos de lo que hicimos entonces yo suelo mantener una hoja digamos con un cuadro de texto donde voy incorporando aquellos criterios que en un momento he terminado o decisiones respecto a los ingresos que yo he tomado ¿vale? para que sepa de dónde vienen los números ¿vale? y después tenemos un anexo de gastos que funciona de la misma forma que el anexo de ingresos con una hoja de comentarios de los gastos por otro lado tenemos unas tablas auxiliares ¿vale? que es donde tenemos los datos para extraer los criterios de imputación ¿vale? y tenemos si no me equivoco una tabla de datos que es donde tengo pues en este caso los datos referentes fundamentalmente al personal ¿vale? es decir las retribuciones por titulado por convenio con los con los con los con los cenes vamos con los los complementos de desarrollo profesional la no turmidad y las cotizaciones de digamos a seguridad social según digamos las últimas modificaciones que tenemos de finales del año pasado ¿vale? y aparte bueno pues recogen una serie de pluses que tienen pues determinados puestos dentro de la organización ¿vale? bueno pues esto es nuestro esquema de funcionamiento y de trabajo ¿vale? todo esto nos va a llevar a elaborar ese presupuesto como veis en los gastos recogemos nuestro posible nuestra posible índice de inflacción y en los ingresos en nuestro gasto de personal también podemos también estamos recogiendo o podemos recoger de hecho lo recogemos en la tabla de gastos en la siguiente en la tabla de gastos también recogemos nuestro IPC que no sería IPC sino nuestro incremento salarial derivado del convenio ¿esto qué hace? esto hace que si yo tengo establecida muy clara mi tabla de gasto de personal lo que no es barato al principio me refiero barato en construcción una vez tengo establecido esto si yo juego con mis incrementos de IPC o mis incrementos de convenio tengo absolutamente actualizado mi tabla de gastos de personal y por tanto tengo absolutamente actualizado mi presupuesto y esto a veces no lo sabemos ¿vale? y de hecho para muestra un botón el último presupuesto del convenio colectivo de atención a personas con discapacidad ¿vale? entonces bueno pues ¿qué necesitamos? un presupuesto que sea dinámico necesitamos un presupuesto que podamos actualizar o que podemos tocar y que podamos digamos poner al día en función de los cambios que se puedan suceder ¿no? entonces esto tiene que ser una herramienta de gestión tiene que ser una herramienta ágil no puede ser una herramienta no puede ser recordad en la primera sesión cuando hablábamos de presupuesto contra gestión presupuestaria no puede ser un documento muerto que cubramos y a partir de ahí pues una vez lo hemos cubierto se acabó lo único que podemos hacer es ver cómo se nos desvían las cosas respecto a lo que cubrimos no deberemos de poder ser capaces de incorporar decisiones de gestión en el propio presupuesto ¿vale? y de esto después os hablaré cuando hablamos cuando lleguemos a la sesión de seguimiento y gestión presupuestaria bien llegado esto no os asustéis de lo que tenéis aquí muchas cosas están enlazadas y están cubiertas y básicamente nosotros trabajaremos en la hoja de gasto de personal en la hoja de amortización en las hojas de ingresos y en la hoja de gastos es ahí donde vamos a trabajar pues el trabajo para la semana que viene el anexo de ingresos ¿vale? vale pues para eso os traslado en el documento de ingresos podría leeroslo si tenéis casi prefiero que lo leéis vosotros si tenéis alguna duda pues me vais comentando ¿vale? en el anexo de ingresos ¿qué os cuento? pues os cuento un poco la gestión de o sea cómo hacer este ingreso para el año que viene ¿y cómo lo hago? lo hago por centros ¿vale? es decir os lo separo por centros y os hablo primero de las cuotas y de las plazas ¿no? entonces os explico cuál es el ingreso que genera claro esto es mucho detalle ¿vale? me explica me comentabais en Badalona el tema de la actualización de las cuotas evidentemente el ejercicio que vais a hacer no tiene nada que ver pero bueno evidentemente esto está hecho con 20 usuarios bueno hacerlo con 50 es meter 30 líneas más bueno esto que permite permite tener un detalle de dónde tengo a cada persona en cada sitio y exactamente poder establecer posibilidades de digamos de entradas y salidas de personas ¿vale? bueno para ello claro necesitamos irnos no podemos irnos al modelo de ingresos general ¿vale? es decir para este para llegar a ese nivel de detalle y en ir aquí a estas cuotas de usuarios estas cuotas de usuarios van a venir de aquí no las vamos a hacer nosotros es decir vamos a ir a nexos ingresos 2 y lo que tendremos será que incorporar aquí pues la cuota mes la cuota de administración mes y por tanto después aquí en función de las entradas y las salidas pues tendremos que incorporar y tendremos que llegar al detalle de evidentemente yo no pongo nombre pero tendríais incluso el detalle por usuario de cada centro ¿vale? si hay modificaciones o hay variaciones respecto a cada usuario pues fijaros el nivel de detalle que tengo ¿vale? bien a partir de aquí pues las cuotas de usuario hay una cuota de transporte que paga la administración y que es así que se recoge directamente en el anexo de ingresos y bueno pues tenéis otra parte de los ingresos por ventas y prestaciones en el centro ocupacional y de otro resto de ingresos ¿vale? en el centro de día os lo planteo de la misma forma y en pisos os lo planteo de la misma forma y con la asociación pues también os planteo pues una serie de datos de información del presupuesto de la asociación que tenemos que incorporar en el anexo de ingresos bueno pues esto es lo que os pido para la semana que viene para la próxima reunión que realmente bueno pues en la medida de lo posible os diría que tal y como planteamos igual la primera tarea si podéis tenerlo antes de este martes no del martes siguiente es decir del martes en el que tenemos la sesión de trabajo sí que me interesaría que me pudieseis pasar vuestro modelo presupuestario incorporando solo la parte de ingresos vale una clave respecto a una subvención que es la subvención de del plan juvenil es decir la subvención que está vinculada directamente a la contratación de dos personas como os dije como está vinculada a la contratación de dos personas esa subvención no la voy a calcular yo en la tabla de ingresos sino que me va a venir me la se me va a volcar cuando calcule el gasto de personal asociado vale entonces veréis que esa subvención del plan de empleo juvenil cuando vayáis allí tiene una fórmula que viene de los gastos vale entonces esa subvención aunque en el caso de presupuestación os la os lo explico os la comento no vais a tener que hacer nada con ella simplemente que la tengáis en cuenta y vamos a tener que estar atentos cuando hagamos el gasto de personal vale bien respecto a esto comentarios dudas insultos lo que queráis ¿se entiende lo que vamos a hacer? ¿cómo lo veis? ¿me he pasado o no me he pasado? a ver es un ejercicio de detalle no es muy grande porque no he intentado no poneros muchos usuarios son solo 20 he intentado ir a cosas pequeñas pero sí he intentado recoger todas las casuísticas y todos los detalles en cada ámbito vale entonces creo que es un ejercicio completo y que como le decía de coña en su momento pues cada uno después uno lo haya hecho pues dirá pues a mí de esto me vale el 10% o me vale el 50% o me vale el 100% cada uno después que se lo lleve a su casa y que vea lo que le puede lo que le puede valer vale ¿se ha entendido lo que hay que hacer? sí solo la hoja las dos hojas de ingresos anexo ingresos anexo ingresos 1 y lo hacéis directamente en el modelo en las siguientes sesiones lo que vamos a hacer es a ir incrementando el modelo es decir lo que una vez tengáis ese modelo de presupuesto de ingresos cuando hablemos del gasto de personal vais a tener que hacer vuestro gasto de personal ¿vale? entonces no haréis uno nuevo lo incorporaréis al presupuesto que tenéis ¿vale? iremos construyendo el presupuesto de manera que al final tengamos el documento cerrado ¿vale? ¿alguna duda? ¿alguna cuestión? ¿alguna cosa que...? dudas preferiblemente pues si utilizamos el chat ¿vale? porque así las dudas las vemos todos en cualquier caso los que no hayáis podido acceder al chat o lo que sea y tengáis alguna duda de respecto a cómo trabajar este tema sin problema me mandáis un correo e intentaré contestaros ¿vale? y bueno espero que realmente pues os sirva de utilidad y y os valga para hacer el ejercicio de gestión presupuestaria ¿vale? bueno pues nada más entonces hasta aquí hemos llegado espero que haya sido menos aburrido con las sesiones anteriores es que aquí a mí me viene un dilema yo con esto me he hecho sí perdón que se cortó no se oye no Ángel yo creo que son mis compañeros porque he abierto el micro para despedirme y creo que se oyen mis compañeros de fondo que están en otras reuniones creo que ha sido alguien que estaba hablando vale vale creo que ha sido todos lo tenéis claro ¿no? al menos hoy exacto ahora cuando nos pongamos sí ahora cuando nos pongamos ya sugeran las dudas pero es bueno que salgan dudas es la forma de aprender en estas cosas solo se aprende haciendo no hay otra forma de aprender vale pues venga ánimo con ello y bueno eso intentad pasarme el ejercicio antes del martes de este martes que viene ¿no? del siguiente ¿vale? para bueno para que en la siguiente reunión podamos comentar un poco las dificultades que os hayan surgido y como como lo habéis abordado ¿vale? y después el caso práctico que tenéis de vuestra entidad ¿vale? que también sí que me interesa vale venga pues nada buen fin de semana buena semana que viene y nos vemos en la siguiente igualmente muchas gracias hasta luego adiós chau 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 Gracias.